Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades, hoy como cada martes vamos a echarle un ojo a las novedades del juego Que como ya os dije en el vídeo de ayer, son bastante poquitas Si que es cierto que después de hacer el directo de por la tarde de ayer, que recordad tenéis directos todas las mañanas Y también lunes, miércoles, viernes y domingo por las tardes en el canal de Twitch Pues básicamente llegué a la conclusión de que quizá no está tan mal que estas semanas las tengamos un poquito más faltas de contenido Aún así hay bastante gente quejándose, de hecho ya sabéis que bueno, vamos a ir como siempre al foro oficial de Netmarble para ver las novedades Y normalmente las actualizaciones suelen tener bastantes votos positivos Sin embargo esta actualización en particular está teniendo bastantes votos negativos Y cuando digo bastantes digo unos cuantos, porque al fin y al cabo la gente en los foros tampoco es que haga mucho Recordad también que está la publicación donde podéis votar mi guía del Final Boss Scanner Con ella podré conseguir hasta un máximo de 100 gemitas, así que si la queréis votar de verdad que se agradece muchísimo Así que sin más, si os gustan este tipo de vídeos por favor dadle un pedazo de like al vídeo Compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sin Grand Cross Primero, estamos teniendo supuestamente problemas con la conexión Yo la verdad es que es algo en lo que no me estoy dando cuenta La verdad no lo estoy sufriendo mucho y quizás porque no estoy jugando mucho PvP Pero supuestamente hay problemas con los dispositivos Android y la conexión Y es debido a algún tipo de aplicación que se ha instalado de alguna forma o que la tenemos que desinstalar Sin más, nos dicen los pasos para evitarlo o para solucionarlo Yo como no estoy teniendo este problema no voy a molestarme en hacer esto Pero bueno, si queréis hacerlo estáis en vuestro derecho E insisto, si estáis teniendo problemas de conexión supuestamente con esto deberíais solucionarlo Id a la Play Store, tapeáis en el icono, hacéis que las actualizaciones no se instalen directamente Luego imagino que esto lo podréis solucionar o es decir, lo podréis volver a poner Para que las actualizaciones de vuestras aplicaciones sean totalmente automáticas Luego vais a juegos desde el main menu y desinstaláis el System Map View No sé qué es esto, no tengo ni idea Pero bueno, supuestamente con esto vais a poder hacer que vuestro juego funcione bastante mejor Así que no le voy a dar más vueltas Si estáis teniendo problemas echadle un ojo a esto que quizás es vuestra solución Sin más, nos pasamos con la programación semanal Que como os había mencionado, pues bueno, en esta semana vamos a tener rebajita a esta mina Que se agradece, sobre todo ese de fuertes órdenes que tenemos el sábado y el domingo Que ya sabéis que nos permite conseguir bastante dinerito Así que genial No os voy a mentir, supuestamente aquí deberíamos tener un 50% de reducción de esta mina El Thursday y el jueves Y no sé por qué no aparece Porque esta semana supuestamente es la rebaja de esta mina No sé por qué no la han puesto, no sé si es que se han equivocado Pero a priori debería ser así Igualmente aprovecharemos como siempre las rebajas de esta mina disponibles Si no ponen la de escenarios gratuitos la verdad es que me llamaría bastante la atención Y sin más, como siempre, un nuevo Battle Event Battle Event en el cual vamos a poder conseguir Como siempre, bueno, como siempre Algunas veces, algunas buenas recompensas Y en este caso son 4 colgantes SSR Que oye, yo los agradezco bastante Recordad que es de estos Battle Event que son limitados al día Así que cuanto antes lo hagáis, mejor Ya sabéis que bueno, yo no soy el mejor ejemplo Siempre al final de la semana solo tener el Battle Event sin hacer Pero en este caso intentaré hacerlo Porque la verdad es que estoy bastante pocho de colgantes SSR Ya veis que no me están saliendo En fin, siguen dando esto porque ya sabéis que sigue el evento de las cartitas Yo ya lo he completado Me gustaría que cuando completas un evento de estos No te diese más el ítem Me haría bastante ilusión Pero bueno, sin más Rebajar esta mina gobernante esta semana Y nos pasamos con las novedades como tal Que como os he dicho anteriormente Pues bueno, en cuanto a votos en la publicación Hay bastantes me enfada Que es lo único que, bueno, también hay un buen tristeza, ¿no? Pero hay bastantes me enfada La gente está descontenta con esta actualización Y es que en sí no hay nuevo contenido No hay absolutamente nada nuevo que hacer En su momento ya os dije que me gustaría que, por ejemplo El Final Boss, que entró la semana pasada Hubiese entrado esta semana Y así ya tendríamos nuevo contenido Sin contar, pues bueno, los nuevos banners Que es que ya os lo he dicho muchas veces Las semanas que no tienen banners A mí me parecen bastante vacías De igual manera, pues bueno Según si podemos aprovechar la semana de farming o no Supongo que también está medianamente justificado Que lo hagan de esta manera Pero bueno, Hollywood Festival Segunda parte, por así decir O parte 1 continuada Imagino que tendremos segunda parte la semana que viene Donde vamos a poder hacer Este eventito Con el cual vamos a poder conseguir Estas monedas Estas monedas las vamos a poder conseguir Hasta un máximo de 15 al día Y las vamos a poder conseguir De las Free Stage De los Deathmatch De la Reverse Stage Que esto es algo bastante raro Y de la Tower of Trials Tower of Trials que ya tengo hecha Deathmatch que obviamente tendremos que ir haciendo día a día Reverse Stage que ya la tengo hecha Y por último Free Stage Que es por donde más vamos a poder sacar Estos ítems Que de hecho los voy a hacer ya Porque en esta tienda podemos conseguir Cositas bastante jugosas Entre ellos Tickets de raza De los humanos Y de las hadas Cosa que viene bastante bien Sobre todo para sacar Dupes de los Arcángeles Y también Un ticket SSR de parte 1 Y un ticket SSR de parte 2 Que oye No es que sea la gran cosa A día de hoy Pero siempre se agradecen mucho Las medallas de Supera Winky Así que vamos a darle caña De hecho lo voy a hacer ya Y vamos a sacarnos Las medallitas Para así poder tirar Un ticket SSR Al final de este vídeo Que obviamente Me interesa bastante Ya sabéis que a mí lo que es sumonear Es lo que más me gusta De este tipo de juegos Pero bueno Bastantes quejas Porque al respecto De estas novedades Al respecto de esto Que os estoy contando Pues es que no hay Absolutamente nada más Y es que no hay nada más nuevo Aparte de farmear estas monedas Que las vamos a farmear Prácticamente sin querer Oye Quedan 3 Pues oye Con 5 me habría sobrado He gastado más De lo que me gustaría Pero bueno Ya utilizaré estos materiales No pasa absolutamente nada Y también podemos comprar 5 al día En la tienda de monedas Con monedas de platita La tienda La podéis encontrar Como siempre Aquí en el botoncito exchange Normalmente suele aparecer Por aquí Cuando haya este tipo de tiendas ¿Y cuántas puedo comprar hoy? Vale Me compro este Voy a la tienda de monedas Y me compro el otro también Y lo tiramos al final De este vídeo Y en general Pues oye Nada mal Algunos cuantos tickets Que se agradecen A ver si tenemos suerte Y nos sacamos algo de por aquí Y colgantes SSR ¿Cuántos podemos conseguir? 3 Vale Perfecto Pues sin más Y aparte Tal y como os dije en el vídeo de ayer Simplemente vamos a tener Un 100% de probabilidad De que nos aparezcan los deathmatches Es decir En cuanto hagamos una batalla de jefe Nos va a spawnear directamente el demonio Lo cual está bien Está bastante bien Y aparte para los hosts Tendremos el doble de recompensa A la hora de acabar con el enemigo Lo cual también está bastante bien Así que sin más Esta es la semana de Grand Cross Lo único nuevo aparte Son los nuevos trajes de los personajes Que tenemos como os dije ayer A Derier y Tigre A este Jafar A este que no sé qué narices es Supongo que sería el genio No lo sé Jafar Bueno Jafar Sería como el hechicero Jafar No hay ningún tipo de De habilidades extra Que nos proporcionen los trajes Ni muchísimo menos Así que no hay No hay nada más Es que esta semana es bastante sosilla Así que vamos a comprar los tickets Que por lo menos algo es algo Y vamos a tirarlos Que bueno A ver si nos llevamos alguna alegría Me gustaría sacar Si tuviese que decir algún dupe Que me gustaría sacar Me gustaría sacar De la parte 1 A Hendrickson O a Kim Verde Que me lo quiero subir Ahora que estoy utilizándolo bastante En lo que vienen a ser los demonios Que hace tiempo que no lo utilizaba Me gustaría subir a mi Kim Verde No hace falta Igual no los subo Seguramente los utilice Para medales de Superawaken Pero me haría ilusión En cierto modo Supongo que Hendrickson Demonios Posiblemente la única carta De parte 1 Que me sigue interesando A día de hoy Así que vamos a tirar Estos dos tickets Y ya está gente Ya os digo Esta semana sosilla Pero oye Semana de tranquilidad Semana de farmeo La cual nos va a permitir Sacar bastantes materiales De hecho Una de las cosas Que tengo pensadas Para hacer En estas próximas semanas Es simple y llanamente Farmear lo que viene A ser comidas Quiero terminar las afinidades De mis personajes Para ya tener Sacar todos los diamantes Posibles de ese modo Y ver en cuantos diamantes Me planto Y también Quitarme una cosa de encima Que sería el tema De las afinidades Que también Bueno Hacerlo supongo Que no está del todo mal Vamos a ver Que nos sacamos de aquí De la parte 2 Mira Los Hendrickson demonios Por desgracia Eso me pasa por pedir En fin Medalla de Superawinky De hecho esta carta La tengo 6 de 6 Y me discace Porque yo Soy subnormal Tampoco tengo mucho más Que mencionaros Y de la parte 2 Uff De la parte 2 Voy a echarle un ojo Porque no sé Drole Jericho maybe Sobre todo Drole De la parte 2 Que diría Drole También el Ate Y yo diría que ya Yo diría que ya La Merlin esta También la quiero usar Venga va Drole El Ate O Merlin No acepto nada más Drole El Ate O Merlin azul Me apetece jugar A Merlin azul Desde hace un tiempo He estado pensando En testearla Ya sabéis que me gusta Hacer equipos random En PvP Por mucho que no funcionen Y la verdad es que Bueno Estaría bastante bien Que salís una Merlin Para poder testearla En mejores condiciones Y es que ya sabéis Que bueno Si vas a PvP Con un equipo pocho Con un personaje Con un ultimate 1 de 6 Pues lo más normal Es que ya de por sí Si estás utilizando Un equipo meta Como Aspito Pues imaginaos Si ese equipo No meta Lo estás Lo estás utilizando De manera subóptima Sin Super Awakened Sin la ulti subida Pues obviamente Se va a notar Así que sin más Vamos a ver Que sacamos de aquí Quizá droles Es que el drole verde Tampoco es que lo vaya a utilizar A priori Pero bueno Vamos a ver que sale Y si no Pues bueno Medalla de Super Aguinky Y ahí es El van azul Que lo tengo subido Desde hace Ah no No es el azul Es el rojo No creo que lo suba Medalla de Super Aguinky Así que me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Tendréis esta tarde Un vídeo de Summons También de los Summons Al asalto Así que si te ha gustado el vídeo Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Seven Deadly Sins Grand Cross Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!